El puente festivo de Reyes es clave para las autoridades de tránsito. Son cientos los viajeros que retornan después de las fiestas decembrinas, por lo que la movilidad se vuelve crítica en ciertos puntos y se necesita un mayor monitoreo. En accidentes tenemos 55 hechos que se han presentado contra 119 del año pasado. En muertes por accidente de tránsito tenemos 20 contra 24 del año pasado. Y en lesionados tenemos 77 contra 150 del año pasado. Desde la Dirección de Tránsito y Transporte a nivel nacional se destaca la disminución en las cifras de siniestralidad. Es una disminución casi del 50% en cada uno de los ítems, donde seguimos trabajando especialmente en nuestras áreas de prevención, acompañando a todas las familias para evitar disminuir estos índices de siniestralidad. Las autoridades de tránsito están en especial monitoreo de las cifras críticas que dejan hasta ahora en este 2024 20 personas fallecidas a nivel nacional en solo este puente festivo. Si hablamos de Bogotá, en lo corrido del año, se reportan cuatro muertos en siniestros viales, según cifras de la Dirección de Tránsito y Transporte. Frente al panorama, son varias las recomendaciones. Pausa activa de 15 minutos para que hagan estiramiento, para que tomen el café, para que les podamos también dar una orientación, siempre respetando las normas de tránsito. Recuerde que las autoridades tienen previsto el ingreso de un millón trescientos mil vehículos a la capital, por lo que recomienda madrugarle al Plan Retorno. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!